Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melian y les comento, según datos recientes del último informe de Atlas VPN, Google Play Protect detecta el 31% de los programas espía de tipo stalkerware, el software malicioso que permite espiar a otra persona a través de un dispositivo inteligente, con el objetivo de monitorear su actividad y acceder a registros de la misma, como información bancaria, contraseñas o historial de navegación o de llamadas. La aplicación Google Play Protect, según lo detalla Portaltic, detecta 9 de cada 29 programas de tipo stalkerware, una cifra que según el investigador de Atlas VPN, Edward Garp, demuestra que cuando se trata de protección ante virus, una marca conocida no siempre es la mejor opción. Este dato se recoge en el último análisis A-B-Test que se ha realizado con las aplicaciones de seguridad más populares para comprobar cuáles tienen mejor rendimiento en términos de detección de programas espía en los dispositivos Android frente a 29 amenazas de stalkerware. Yo soy Rosabel Melian, quien redactó y narró para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Esto es Hormiga TV.